Cuando empezamos a pensar en el empoderamiento, en el poder y en el sentido del empoderamiento hay una cosa que nos va a gustar a la historia. Esto viene desde el siglo XVIII, con todo lo que fue la movilización por los derechos, como donde empieza a instalarse ese lugar de la voz de las mujeres y esas reivindicaciones de las mujeres. Y solo hasta 1946, la ONU declara la importancia y la obligatoriedad de que todos los estados americanos debían garantizar el sufragio para las mujeres. Y eso, dicho en 1946, nosotros la vivimos para el caso de Colombia en 1957. Ya las mujeres venían participando en cargos públicos, en cargos oficiales, y de ahí hay mujeres que estuvieron muy a la pata de lo que significaba trabajar por el voto en esa época. Y hay países, por ejemplo, como Cunguay, que solo adquieren a mujeres el derecho al sufragio en el 2005. Y Suiza, por ejemplo, solo en los años 70, que uno pensaría que por ser primer mundo, que tenemos también una idea un poco extraña, que es que el primer mundo es más desarrollado, pues solo en los años 70 en Suiza se le da derecho al voto a las mujeres. ¡Gracias!